Vamos a presentar un mensaje de nuestra compañera Mónica Cruz que nos recibió en su hogar y aquí el mensajito para todo el equipo de las notas. Oye, qué padre, vamos a verla nuestra compañera. Pues aquí estoy, Charles, echándole muchísimas ganas y quiero mandarle un saludo muy especial a todos los camarógrafos que aquí me van a hacer llorar porque la verdad los extraño mucho, a todos los camarógrafos que los amo, a Pedro Piña, a Jorge, a Carla Minaya, a Fanny, a todas las chicas de maquillaje, las quiero muchísimo, bueno, a todos los extraño, me estoy recuperando, estoy muy bien, ya estoy caminando poco a poco y si piensan que no los extraño, yo creo que estas lágrimas les van a decir todo lo contrario. Un beso también muy grande a nuestra productora Clarita, a Marichuy, por supuesto, a nuestro jefe Roslán Trujillo y a todos los que gracias a ustedes, gracias a su apoyo moral, pues hicieron posible que yo pudiera operarme. Los quiero muchísimo, los extraño y me estoy recuperando para muy pronto estar otra vez de vuelta por supuesto, ahí con el gran equipo de las noticias. Los quiero chicos y los extraño mucho más.